Cerca de 400 voluntarios de 60 diferentes naciones tienen como propósito transmitir conocimiento, ayuda y esperanza a las personas del mundo. Ellos viajan a bordo de la embarcación Logos Hub, conocido como la librería flotante más grande del mundo. El gerente general de esa embarcación, Bill Hump Park, destacó que los voluntarios son motivados por su fe personal. Y realmente queremos reflejar que amamos a nuestro Dios a través de lo que hacemos, nuestra vida diaria. Logos significa la verdad. Y nosotros, toda la comunidad a bordo, queremos vivir en la verdad. Para que podamos ver una diferencia en este mundo. Logos Hub, que significa la palabra de la esperanza, exhibe en su interior 5 mil títulos a un precio accesible. La librería flotante permanecerá atracada en el muelle turístico a un costado de la macroplaza del Malecón hasta el 22 de abril. Los horarios son de martes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche, domingo de 2 de la tarde a 9 de la noche y los lunes permanecerá cerrado. Májalet Géberlamilla, RTV, Más Noticias.